esto es lo máximo para editar vídeos impresionantes sin utilizar programas e inclusive con una pc de bajos recursos vámonos con esa intro y comenzamos y vuelvo a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo a un excelente tutorial porque sin duda ya lo saben he estado publicando varios vídeos en torno a ediciones como realizar ciertos efectos para tus vídeos pero había siempre la duda de que mira no tengo una pc que prácticamente sea superior mi pc es de bajos recursos como poder realizar ediciones de vídeo como poder crear vídeos de una manera totalmente espectacular de una manera que sea totalmente de calidad obviamente pero pues mira si no tengo el programa específico porque a veces es complicado cómo realizar esto cuál es la mejor solución y es la plataforma de invidio que ojo si te voy a estar dejando el enlace ojo para que te registres abajo ahí directamente en la descripción de una forma totalmente rápida totalmente sencilla te registras ahí obviamente pues tiene ahí directamente una opción para que todo esto lo utilices de una forma totalmente free habría que sacar que sin duda cuenta con directamente más de 5000 plantillas directamente también hay una forma de poder crear vídeo de texto y una forma de crear los vídeos desde cero es decir que tú mismo los realices a partir de ir obviamente adjuntando tus archivos así es que me parece una forma totalmente sencilla fácil de poder utilizar así es que directamente el enlace va a estar abajo ahí en la descripción para que puedas utilizar lo que es esta herramienta online que sin duda me parece magnífico y vámonos directamente ya a esto porque aquí tengo pues obviamente ya mi cuenta creada de vídeo así es que te dejo el enlace abajo ahí en la descripción y voy a darle aquí en blanc canvas pero antes de pasar a esto quiero destacar que si bien es cierto notas que la plataforma está en inglés básicamente lo más recomendable si tú quieres puedes utilizar la extensión de google traslator que básicamente pues mira puede traducir prácticamente hay todo lo que es el sitio web a español así es que esta manera también la puedo utilizar de una forma rápida y sencilla y de igual manera si quieres utilizar algunas plantillas bueno puedes colocarle aquí por ejemplo lo que es spanish y básicamente te despliega todas las plantillas que están en español puedes utilizarlas para que de este modo pues los realices de una forma totalmente sensacional así es que puedes utilizar esta manera de crearlo a partir de plantillas o desde abajo llámese quiere publicar un vídeo en youtube en otra plataforma tienes tus propias escenas pues vámonos ya ya directamente para que veamos cómo es que se realiza todo esto como he dicho más de 5000 plantillas e inclusive también más de 8000 elementos entre imágenes vídeos que puedes utilizar y mira por ejemplo aquí lo tenemos aquí está la escena prácticamente todo en blanco podemos apuntar lo que son los archivos vamos a acelerar todo este proceso y vale pues ya he importado los archivos necesarios para la creación de mi vídeo así es que que voy a realizar simple sencillo ya tengo mi vídeo acá lo arrastró hasta la pantalla donde estará previsualizando toda la edición así es que puedo observar que aquí tengo lo que es la manera más básica de poder recortar el vídeo inclusive si no me gusta quiero dejar el vídeo completo así es que puedo darle directamente click ahí se añade la línea del tiempo que esto me parece sensacional prácticamente un editor totalmente full totalmente completo me parece sensacional puedo inclusive añadirle algunas opciones de imágenes por ejemplo algunos logos por ejemplo algunos stickers que puedo ahí también pues basarme por ejemplo yo le puedo dar por ejemplo inclusive aquí uno de suscribirse si lo observamos de hecho también tengo esta opción para añadir lo que es el logo puedo reemplazarlo o no esto ya es a tu propio criterio ahí por ejemplo lo estarían observando cuando aparece cuando desaparece lo que es este botón así es que prácticamente aquí está todo enmarcado en la línea del tiempo así es que puedo añadir cualquiera de las opciones cualquier imagen ahí sin ninguna clase de dificultad y quiero que observes también algo que por ejemplo puedes realizar y es básicamente que puedes añadir también lo que es una plantilla directamente vamos a basarnos por ejemplo en una vamos a escribir informático informático este nodo y vamos a ver esta si yo le doy clic ahí a esta plantilla puedo observar que aquí tengo lo que son varias escenas que pueden ser pues enriquecedoras ahí si le doy clic ahí le doy aquí por ejemplo en agregar una de las escenas ya me la agrega directamente la estamos observando y importante a ver estamos observando que se ve la previsualización vemos esto y es claro aquí hay un espacio donde podemos agregar transiciones podemos darle clic aquí y mira déjame decirte que tiene demasiadas transiciones o sea obviamente las puedes previsualizar y está magnífico porque ahí estaría observando puedes cambiar entre diferentes estilos o sea que tiene demasiadas que están magníficas ahí la puedes ver y observar de acuerdo a la mini previsualización así es que esto está sensacional así es que podemos darle por ejemplo esta vamos a observar que simplemente le damos ahí y observamos como cambia y algo que también me parece espectacular es poder también modificar la plantilla que ha añadido directamente esta escena vamos a observar que por ejemplo si yo recorro esta parte yo quiero cambiar la imagen pues ya la tengo aquí importada en mis archivos simplemente lo añado y me destaca si lo quiero reemplazar o directamente añadir a lo que es esta escena así es que lo reemplazó simplemente lo reemplazó y lo regreso hasta esta parte mira y se ve totalmente coherente ya puedo inclusive también modificar aquí lo que es este texto si es que esto se puede realizar de una manera fiable sencilla y aparte algo que me encanta es que también podemos pues importar nuestras propias fuentes eso me parece pues sensacional así es que podemos observar que en efecto aquí tendríamos lo que es la previa de cómo va quedando este magnífico vídeo esto se vuelve de una manera fácil sencilla la edición de esta manera por ejemplo añado esto vamos a observar que yo directamente lo añado ahí observamos le voy a directamente ahí voy a añadir por ejemplo otra transición otra de estas magníficas transiciones o lo añadir esta que se ve espectacular así es que lo puedo añadir de una manera que se vea pues ahí magnífico inclusive obviamente aquí puedo observar que también puedo grabar audio esto también parece sensacional también importar ahí lo que son los audios así es que también agregar más escenas directamente desde la plantilla por ejemplo ahí observar cómo va quedando todas las escenas en referencia a la estructura así es que esto se vuelve pues de una manera completamente coherente de una manera fiable esto así es que pues mira por ejemplo acá lo mismo puedo añadir prácticamente de la misma plantilla hay varias escenas así es que la puedo añadir por ejemplo acá y mira cómo directamente se podría observar así es que podemos añadir más transiciones acá añado otra transición y mira cómo es que directamente se observa cómo es que se visualiza ahí así es que esto me parece sensacional la manera de edición con la que puedes directamente estructurar todo pero probablemente te estés preguntando bueno qué pasa con las canciones acaso tienen copyright están libres de copyright así es que las puedes directamente añadir una hay por ejemplo de cinematic podemos añadir directamente clic ahí lo arrastramos hasta la línea del tiempo le damos a añadir acá se agrupa de una manera perfecta así es que ya lo estaríamos observando inclusive obviamente se puede observar cómo es que quiere que vayamos en referencia a lo que es el volumen esto también se puede acoplar perfecto quiero destacar que obviamente tiene demasiados pero demasiados elementos para poder crear vídeos perfectos no te estanques únicamente con los que yo he utilizado así es que puedes realizar de una manera espectacular cualquier vídeo ahora sí directamente cuando ya tengas el vídeo creado pues mira vamos allá directamente vamos a remover esta parte para que no se vea feo y vamos a darle aquí en descargar y a la vez compartir así es que podemos darle clic ahí que es exporte a 1080 así es que vamos a esperar a que se haga todo esto y ahora vamos a esperar un poco a que termine el renderizado y una vez que ya ha terminado el renderizado finalmente aquí lo tenemos la construcción de este vídeo realizado aquí en en vídeo así es que pues mira estaríamos observando la previsualización ya podemos darle clic aquí en descargar así es que claro que lo vamos a hacer vamos a observar que por ejemplo ahí tenemos esta transición que hemos añadido ahí esta escena así es que le podemos dar directamente clic ahí en descargar y quiero destacar que sin duda tiene más opciones obviamente no te estancas con las que yo he mostrado porque como he dicho tiene más de cinco mil plantillas también más de ocho mil elementos con los cuales puedes añadir quiero destacar que también tiene el plan gratuito que está sensacional puedes crear vídeos magníficos y también tiene el plan premium que ojo puedes realizar ediciones de vídeo sin duda magníficas y espectaculares con sin duda demasiados elementos ojo te voy a estar dejando el enlace abajo en la descripción y un cupón de descuento si quieres directamente estar ahí en el plan premium aplica el código de descuento que está apareciendo por ahí también está abajo en la descripción inclusive está también lo puedo utilizar en la cuenta free que puedes añadir inclusive miembros de tu familia acá añadirlos esta manera por ejemplo si vas a trabajar en equipo pues también se hace de una manera sensacional llámese que quiere que sea administrador o editor así es que quiero destacar que también si quieres crear más vídeos si quieres perfeccionar te o más en un vídeo te voy a estar dejando abajo el enlace de su canal donde pues tienen más tutoriales sensacionales y también hay un grupo de facebook de invidio donde tienen una comodidad de más de 25 mil profesionales en vídeo donde han elaborado también te ayudan ahí en soporte también 24 7 de invidio de la plataforma así es que está magnífico totalmente enriquecedor poder utilizar y poder crear vídeos sin ninguna clase de limitantes hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master tutos fuera peace out